Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdo, si estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy vamos a estar haciendo un donando un millón a suscriptores, vale a los suscriptores que estén dentro del server de Discord y también, bueno, vamos a estar donando a uno de los, bueno, al admin ¿no? que ha estado configurando todo este server de Discord también, así que nada si queréis una segunda parte simplemente os pido una meta de 30 likes y pues obviamente que os unáis al servidor de Discord porque si no no os voy a donar, así que nada, una vez dicho esto pasemos con el video bueno pues lo primero es lo primero vamos a estar donando 10 millones de monedas al administrador del server de Discord porque yo creo que se lo merece la verdad ha estado literalmente ha sido el que ha administrado el servidor el que ha añadido todos los chats, los bots y tal simplemente ha mejorado todo lo que yo había hecho, la verdad es que de una forma brutal ha añadido hasta un bot de pokémons que yo ni siquiera sabía que existía pero bueno, lo que vamos a estar haciendo va a ser usar este comando tan potente ¿no? un barra donate 10 millones entonces la verdad es que tengo ganas, tengo ganas de empezar a donar os digo que los 10 millones solamente los voy a donar al administrador a los demás, los miembros de Discord les voy a estar donando solamente, bueno solamente ¿sabes? les voy a estar donando un millón de monedas que la verdad es que si acabas de empezar es una absoluta barbaridad así que nada vale digo, es que no me sale su nombre justo se ha desconectado vaya venga, ahora sí que sí barra donate 10 millones de monedas a Dark Troll si lo escribes bien mejor 821 221 y Enter ahí van 10 millones de monedas vaya pues que absoluta barbaridad la verdad todo hay que decirlo 10 millones de monedas son muchísimas monedas le va a dar para unos cuantos spawners de Iron Golems la verdad espero que los disfrute y pues nada vamos a ver un poco su reacción no sé si me la va a dejar por el canal de Discord o por Minecraft ahora lo veré ¿qué te parecen las moneditas? ¿y se puede salir al lobby? pues nada vamos a salir ahora un momento al lobby barra lobby supongo que se querrá hacer una foto ahí estamos ahí estamos a ver ahí estamos se me carga perfecto aquí lo tenemos este es el administrador ¿no? la persona a la que le he donado los 10 millones y pues uff tengo bastantes tengo bastantes ganas de ver su reacción sí por supuesto por supuesto no sería yo divino ¿no? aquí a ver a ver vamos a hacernos la foto voy a dejarte por aquí un poco un poco unas cuantas capturas de pantalla para que puedas coger tú mismo la foto y pues nada vamos a ver ahora sí que sí su reacción foto foto y foto bueno soy malísimo haciendo fotos pero soy muy bueno recordándoos que os tenéis que suscribir porque es totalmente gratuito y si aún no lo estás pues no sabes todas las ofertas que te pierdes si te suscribes y activas la campanita en cada puto vídeo te va a saltar una notificación la cual te va a estar molestando y no vas a ¿te puedes creer que es mejor este momento random con foto que todas las demás fotos que he hecho expresivamente? oh él ha tomado fotos también bueno que en verdad yo no las he tomado simplemente he dicho fotos tres veces seguidas y luego ya lo editaré pero bueno ya puedo morir en paz le he dicho que luego en los vídeos tiene bueno pues las imágenes que acabamos de grabar ¿vale? sin HUD que es básicamente la barra de abajo y pues ahora vamos a ir a por el siguiente para donarle ¡Ey! ¿verdad? bueno al final el chaval no se conectó así que no le pudo donar los 25 millones que le debía del vídeo de la granja de cactus así que nada pasemos con el siguiente bueno antes al administrador le he dicho que bueno espero que disfrute su dinero y dice claro me voy a comprar spawners y no solo eso sino que encima salgo en un vídeo de edlook venga segunda persona a la que vamos a donar se llama Javier Pérez y bueno básicamente me ha dicho hola edlooks me podías hacer un favor necesito unas cuantas coins entonces nada le he dicho que se una a mi servidor y ahora le vamos a donar un millón de monedas la verdad es que supongo que pediría pediría menos pero le vamos a donar un millón de monedas que se llama By Javis By Javis 24 YouTube esto no está patrocinado por cierto no es una colabo edlooks ahí estamos le hemos donado el millón de monedas y ojo eh a la si la que sueltan los pollos vale perdón dice un millón de coins si la verdad es que si estoy aquí estás loco dice dice que grande ahí tu español sabes dice dios tío se te ha pirado la pinza como me donas un millón de coins y yo le digo nah y dice si yo decía unas 10 mil monedas y digo estoy grabando un vídeo te he donado unas cuantas moneditas estoy estoy haciendo un par de clips para ti así que nada si no quieres si solo querías 10 mil monedas me puedes devolver las otras 990 mil por favor o sea sería de agradecer venga gente momento sesión de fotos a marcar culo chavales el tío me está mirando con cara de que coño está haciendo este chaval la verdad es que si la skin tampoco es que ayude demasiado pero bueno no sé por qué la gente le permite tener su skin tío y a mí no me deja o sea yo tengo la mía y no me deja ponérmela en el servidor bueno vamos a ponernos aquí el foo al máximo espero que haya podido coger ni que sea un pequeño frame del vídeo para hacerse la foto y pues nada le he dicho aquí gracias por ser sub y le vamos a dar aquí disfruta las coins me piro en verdad no me piro la verdad me voy a ir 5 segundos del disco para que aparente que ya no esté en línea y voy a volver a entrar para seguir grabando clips pero bueno ahora sí que sí lo siento si lo estás viendo con mucho amor ¿vale? pero quiero grabar este vídeo hoy entonces nos vemos en el siguiente en el siguiente clip atentos todos a la siguiente presa barra donate un millón de monedas y atentos como se escribe esto uchi91 ahí va un millón de monedas para ti guapo encima es VIP ¿sabes? el tío ha gastado sus moneditas en este servidor que está en fase beta bueno el servidor no pero el skyblock sí a ver que madre mía le he dicho que reaccione por aquí por el discord porque no sé por qué el juego no me deja hablar por el minecraft o sea sí que puedo hablar pero no no puedo leer a nadie entonces nada a uchi le pasa lo mismo que cuando escribe nadie le puede leer así que nada pues ahí estamos el chaval por lo que se ve no se ha enterado de que le he donado así que de puta madre justo lo que lo que quería hacer ¿no? donar y que parezca un puto ninja y que nadie se entere justo lo que quería que no hubiese reacción ninguna no no la verdad es que pedazo de reacción no me lo creo dice me cago en mi puta madre se ha roto se ha roto el micrófono que no que era broma bueno pues el chaval ha dicho no me lo creo tú estás flipando bastante dice muchísimas gracias porque tiene una granja de miedo que no le funcionan las tolvas y dice y me donas todo ese dinero efectivamente todo para ti por cierto las tolvas sí que funcionan eres tú no las sabes usar ahora te ahora te lo comentaré que busques un puto tutorial y que lo veas no es tan difícil vale y ya de mientras voy a ir cambiando un poco el nombre de la sección y en vez de llamarle donando a suscriptores le voy a llamar metiéndome con suscriptores ojo atentos a la promesa que acaba de hacer he dicho vale muchísimas gracias algún día te devolveré el doble lo has dicho tú o sea no lo has dicho tú solo quiero que un día me dones dos millones y quiero verlo estoy aquí esperando sigo esperando sigo aquí si Dios existe eres tú qué cojones gracias supongo no sé si me acabas de llamar fantasma o algo en mi puta cara la verdad es que me podías ofender bastante con esas declaraciones también podías decir que mis discípulos es decir la iglesia que en este caso serías tú se dedica a matar gente inocente por tal de fomentar mi religión es decir mi canal así que te acabas de proclamar a ti mismo asesino atentos a la siguiente víctima barra donate 10 millones a esencial ¿cómo se escribe esto? espacio games hola bueno pues nada tabulador lo siento quería escribir lo normal pero ahí van un millón de monedas un millón de monedas para otro sub más con este millón de monedas se me han vuelto a hacer feliz a la gente vale a ver qué dice LOL me voy a morir dice muchísisisis joder tío describen los mensajes que así no se pueden leer coño y de micro sin querer tío es que me quedó en la boca tío sos un crack it looks ah ya no seas gil pero tú vos también pues cojilipollas crack seguramente habéis notado un cambio de calidad de micrófono porque he estado grabando todo con el micrófono de los cascos parezco tonto sí efectivamente pero bueno me complace deciros algo y es que el minuto seguramente ya habrá llegado ojo que ha dicho espérate estás grabando suscribiros todos y dejar vuestro like que esté pues nada espero que os haya gustado este vídeo me complace deciros que seguramente este vídeo ya habrá llegado a los 10 minutos así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dejadte un buen me gusta a ver disfruta las coins ahí estamos vamos 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 tienes que shiftear solo tienes que shiftear vamos vamos y nos vemos en la próxima adiós